...a ella. En el otro vértice el Correo, en frente a él el Banco Provincial que se replica en otro local al atravesar la plaza. En la otra esquina a la confitería tradicional donde la gente va a sentarse a que la vean y a ver pasar. Todos estos edificios miden su potencia entre sí como gigantes. Están hechos de las dimensiones y materiales del pasado, enormes y macizos. Subo la escalera y me abro paso entre la gente acalorada que busca algo de fresco sobre el piso de Amero. Hay varias mesitas de las agrupaciones infantiles. Nadie me ofrece un volante. Estamos en la primera escuela normal del país, fundada en 1871. Lo aprendí como un cantito porque circulo por aquí desde el Jardín de Infantes, aunque nunca supe ubicar bien quiénes eran los señores de los gustos que usábamos para colgar los buzos en la clase de gimnasio. Ahora es la sede de la universidad donde trabajo. Un mitral de proporciones magníficas te recibe desde el descanso de la escalera que va al primer piso. Encima de él han pegado carteles que dicen, hechos, no palabras. Que introduzcan una negativa entre esos términos en una facultad de psicología merece las esperanzas por el piso antes de empezar. Mejoran un poco con otro cartel que me divierte. No te rindas, anda a rendir. Sí, siempre me gustaron los juegos de palabras. Y otro, las paredes son la imprenta de los pueblos, atribuido a Rodolfo Walsh. Salteo. Cruzo la entrada hacia el otro lado. Paso por un enjambre de gente mirando las publicaciones del transparente. Aulas para mesas de examen, inscripción fuera de término, requisitos, ingresos, guardería, hijos de estudiantes. No te olvides de comprar tu anticipada para la peña de fin de año. Ese pegado por fuera. Entro alumnado. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Roberto. Profesora, un gusto de verla. Igualmente, todavía no están las carpetas por las actas de ese día sobre la mesa porque llegué antes. A ver, alcanzamos las actas de la profesora, Nadia. Roberto, una consulta. Me ha dicho Susana que no se puede cambiar el día de las mesas de examen de febrero porque están publicadas en calendario académico. Pero sí, profesora, déme nomás los días. Le paso el papel con los cambios. Nadia, abrí el SIU. Ahora se lo cambia, profesora. Muchas gracias, de verdad. Ni le digo que el aula que nos toca siempre es un horno porque ya es mucho, salvo triunfante. Pude sortear la vigilancia de Susana, que es la jefa de alumnado hace 10 años. Porque ya salió de vacaciones. Amable, con la distancia correcta. Atenta en los pedidos. Jamás se altera, pero es implacable con el reglamento. Evito atravesar el patio de claustro para cortar camino porque me va a fulminar el sol. Voy por la realidad del primer patio de claustro, del patio techado, del segundo patio de claustro. Hay muchos estudiantes esperando, sentados en el piso, apuntes y caras blancas. No soy una presencia que agradezcan. Soy la que les avisa la inminencia de la evaluación a la que serán sometidos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola profe, nerviosos, dice una. Otros me miran levantando las cejas, se abanican, toman mate. Por la cantidad de alumnos nos han dado dos aulas. Un vago me recibe la primera. Es la 43. En esa las persianas no suben. Testeo el ventilador que pasea con las aspas sin apuro. Paso a la otra. Una de las ventanas está abierta y aunque no anda el ventilador, por lo menos entra un viento caliente que remueve el aire. Me acomodo estratégicamente al fondo de la ventana. Mensaje del grupo de WhatsApp. Estoy estacionando. ¿En qué aula están? Llevo en 10 minutos. ¿Alguien lleva mate? Pido las libretas para controlar las asistencias mientras tanto. Los docentes llegan en forma escalonada cuando yo les dicté las preguntas a los libres. Les voy asignando tareas para disipar que cuenten todas las vacaciones.